¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Somos uno solo. Somos una región que actúa de manera monolítica. Y que han hecho en su momento las disposiciones necesarias para poder llegar al fin y al cabo. Nosotros aquellos que queremos liderar, que queremos estar al frente de los cambios de ese país, tenemos muchas veces que dar ese primer paso. El primer paso tiene que ser reconocimiento cuando no tienes la fuerza mayoritaria que te acompañe para darle espacio a otra que sí pueda consolidarlo porque en ese momento pues la agrupa. La opinión pública generalizada manifiesta, María, que eres tú la persona que debe conducir esa idea de cambio de negocio. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nuestro cariño y en primer lugar agradecimiento por su confianza. Créanme, entre la lista de las cosas que nos preocupan como grandes obstáculos a derribar, no está la fulana inhabilitación. ¡No está! ¡No nos quita el sueño! ¡Vamos hasta el final! ¡Me voy a inscribir y juntos vamos a producir la victoria más hermosa que haya visto nuestra nación! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!